Aunque escribo desde la distancia, no busco tu perdón Entiendo que no entiendas nada, porque me fui sin más, sin decirte adiós No fui capaz de hacerle frente a la realidad, de tenerte a solas cara a cara Y contarte toda, toda la verdad Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, por no luchar por lo que aún me muero Escribo desde la distancia, por si aún te queda amor Yo sé que no merezco nada, que fue una estupidez, que todo fue un error Y ahora sé que lo que hiciste tú, no volverá a hacer Que no daría todo por tenerte, y por sentir de nuevo el roce de tu piel Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero Sabes que no tener tu amor, sabes que no tener tu amor Sabes que no tener tu amor, que no merezco ni un solo perdón de ti Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero por no luchar por lo que aún me muero Cobarde, por no ser sincero por no luchar por lo que yo más quiero Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero por no luchar por lo que aún me muero Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos